Las mujeres que estamos comprometidas con este país trabajaremos incansablemente por la paz. La mujer a lo largo de la historia ha sido pilar fundamental de la construcción de país y sociedad. Es por esto que se hace necesario abrir mayores espacios de participación. Que sea un Estado garante y respetuoso precisamente de la participación y fomentador de que cada vez participen mucho más mujeres en escenarios de poder. Para generar la paz en el país también es fundamental el papel de las mujeres, ya que son ellas las que viven, sienten y lloran los estragos de la guerra. La mujer en parte es la que más siente, digamos así, los rigores del conflicto. Siempre son las viudas, siempre son las madres, siempre son las hermanas, siempre son las hijas de los hombres que van a la guerra. La determinación de las mujeres para resolver conflictos, acatar acuerdos y la responsabilidad en todas las tareas que a diario desempeñan las convierten en piezas fundamentales en todos los aspectos de la vida y sociedad.